Una noticia muy lamentable, igual que la siguiente, el delegado del Ministerio de Desarrollo Social de Conhuaco, esto en Jutiapa, estamos hablando del señor Santo Sandoval, fue asesinado en la sede de esta dependencia mientras las autoridades están investigando el móvil de este ataque. El municipio de Moyuta, Jutiapa, fue asesinado a balazos el delegado del Ministerio de Desarrollo Social en el municipio de Conhuaco, Santo Lemus Sandoval, de 40 años. Hombres armados lo ultimaron en una carpintería. El funcionario participó como candidato a la alcaldía en las elecciones anteriores por el Partido Patriota en Conhuaco, Jutiapa. El mismo aún pertenecía al partido oficial y se desempeñaba como funcionario de gobierno.